Querido amigo, colega, compañero, Hilario Benjamín Fernández, abogado. Desde aquí, desde el estudio institucional de Noticias BIOIC 1, patrimonio de todos los ambicentinos, patrimonio de los asuncenos, de los paraguayos y de todos los países hermanos de América Latina, te saludamos en este sexagésimo cumpleaños que celebras el día de hoy en medio de esta contingencia por pandemia. Que Dios, mediante la maternal bendición de Tupacé Caracupé, la paternal bendición de San Francisco de Sales, de la paternal bendición de San Roque González de Santa Cruz y de la beata María Felicia Jesús Sacramentado Chayitunga, les bendiga y les acompañe, si yo creo.